Esta canción cuando la hice pensé ponerle crónica de una violación frustrada pero me dije este no es nombre para chilena y mejor le voy a cambiar el nombre, si se lo cambiamos el nombre nada más la historia sigue siendo la misma ahora se llama Acan Duno Miren lo que me pasó andando en la borrachera por beber tanto aguardiente se me vino la rechera me bebí tanto aguardiente que de mi ya nada supe y como andaba yo arrecho me quise forzar a Lupe me metí a su bajareque despacio y en pinganilla y para mi mala suerte que me pegó en la rodilla y se despertó la Lupe chillando como una ardilla Mamá Acan Duno le dijo Lupe a su mamá cuando le andaba gateando a la orilla de la cama Mamá Acan Duno y me pegó una trompada me jaló de los cabellos y me dio un golpe en el pecho me dio un puntapié en el nudo que hasta se me juego arrecho me salió Karateca la vieja y me dio un puntapié en el nudo que hasta se me juego arrecho y me dio un puntapié en el nudo que hasta se me juego arrecho ahí nomás gracias